Mi estimado maestro, ¿qué tiempo ya viene realizando aquí su gran obra? Son 15 años. ¿Cómo le va a llamar a su obra? ¿Cómo se llama la obra de todos? La Galería de Arte, la Casa de los Sueños. ¿Por qué le puse en este caso la Casa de los Sueños? Porque tuve dos sueños. ¿Podría contarnos de pronto los dos sueños cuáles fueron? O sea, la cuestión es de que yo me separe de aquí botado. Y de pronto tenía un taller. En ese taller improvisaba mi dormitorio, donde vivía. O sea, tenía que pasar la noche. ¿Ya? Y luego tuve un sueño. ¿Ya? Donde soñé con una casa de piedra. Pero yo con anterioridad, yo me gustaba la piedra. ¿Ya? Me encantaba la piedra y siempre que había oportunidades, vendían. Y yo compraba y tenía una montaña de piedra. Y, bueno, pero yo compraba, o sea, sin proyección alguna, ¿no? Sino que desde algún momento era de utilizar en algo de utilizar. O sea, utilizar para la construcción misma. Pero posteriormente tuve un sueño y soñé una casa alta de piedra. Y yo era un instructor de escultura, trabajaba haciendo santo, con un poco de jóvenes. ¿Ya? Luego cogía, era una bajada que yo pienso que ha de ser esa, esa bajada de aquí, de la esquina. Y allí me perdía yo. Bajaba y no podía llegar. Así es que, o sea, buscaba la forma y luchaba en, subconscientemente, llegar. Pero tenía que pasar por un sinnúmero de obstáculos. Y eso me imposibilitaba y, por último, ya no llegaba. No llegaba a la casa. A mi casa. O sea, a la casa donde vivía yo. O sea, eso era. Salía de la casa de piedra y trabajaba. Y a la otra casa donde vivía ya no podía llegar. Y eso como que fue un presagio. Porque así fue, pues, porque me botó mi mujer. Me puso seguro y dijo, aquí ya no mentes. Entonces le dije, bueno, pues yo creo que me salí de una. Y regresó a su casa de piedra. Y luego, no, pues aquí no había nada. Nada, nada. O sea, había unos huecos, unos dos huecos que hicimos. Que lo hice para, con mis hijos, o sea, nadar, hacer una piscina. ¿La que está acá al lado? No, esta de aquí. ¿Desde ahí? Este era, este era, ¿no? Solo este. ¿Esa? ¿Esa fue la primera? ¿O esta? ¿Esa fue la primera? Claro. Luego, cuando ya, pues, ya cogió y empezó a botarme las cosas. Yo tenía madera, matasar, no tenía todo a la calle. Y se empiezan a robar la gente. Y yo no tenía dónde poner, porque era demasiado lo que tenía. Así es que por allí se asoman dos zaraguros. ¿Indígenas zaraguros? Dos indígenas zaraguros, que nunca los había visto. Y de pronto me dicen, nosotros queremos que nos den trabajo. Entonces le digo, ¿y ahora qué? Lo único que quisiera es que haga la división. Lo que eso viene a constituir es un tormento, le digo, para mí. Ya, pues, pero le digo, yo tendré dinero para unos 15 días. Y de ahí yo no tengo. Dice, no te preocupes. Dice, tú nos pagas como puedas. Así es que quedamos en eso, pues, y les, y acepté. Pero la cuestión es que toda esa montaña de piedra se fue solo en el muro. Ni una sola piedra, esa es esa montaña. Ni una sola hasta el fondo. No sobró una sola, como que todo estaba predestinado para eso. Y antes de, digamos, ellos terminaron y yo tuve la plata para pagarles. O sea, todo fue en paz, en armonía, todo. O sea, se dieron como una sincronicidad en la vida total. Que se dieron las cosas como deben darse. Y luego empezaron nuevamente, una vez que yo hice eso, aparecé la gente a venderme piedra. Y empiezo igualmente a comprar. Pero aparecí, o sea, es que esta casa tiene demasiado, o sea, no es de unas 100 carradas. Es que hay unas 500 quizás o más carradas, o sea, por todo lado, como que era una recolección. Había un señor que tenía un muro de dos metros de altura y un metro de ancho, así de ahí. Yo le compré todito el muro. Luego hubo un primo, así mismo me vendió dos mil piedras de esas de galleta. También le compré. Y allí hubieron muchas personas que me vendían. Me encarrada traía. Yo acumulaba y llegó un momento que se asomó un salazac. Ah, o sea, empecé, ¿no? Nuevamente a comprar, pero yo todo lo que hacía vendía. O sea, yo siempre he trabajado, antes hacía tallaba, tallaba en madera. O sea, el primer sueño es la casa de piedra. ¿Y el segundo sueño en este caso? No, pues el segundo sueño es la misma casa. ¿La misma casa? Claro. O sea, es uno solo realmente. Entonces el segundo sueño fue la misma casa, en las mismas condiciones, y también cuando salí de mi casa yo me perdí. No pude llegar. Entonces yo decía eso como que estaba predestinado, porque hay tantas coincidencias, tantas cosas, y la gente como que hacía una minga, pero todos me cobraban lo que alguien me daba. Pero ya, la casa, y en cambio las obras que tiene ahorita aquí, todos los pinesones. Esas son hechas diariamente. Es parte de la casa de piedra, del sueño que tiene usted. O sea, cada día se desarrolla una nueva, un nuevo objeto, un nuevo animalito, una nueva figura. Y va surgiendo. O sea, cada día que está ahí azul, ese le va a cambiarnos, por eso le está poniendo el... ¿En qué colegio está dando clases usted? En el Colegio Nacional Galápagos. Ya. He trabajado allí 33 años. ¿33 años? Sí. He querido que me compre la renuncia como se daba anteriormente. Se dio, pues, muchas instituciones, pero no hay nada para nosotros los mayores. Porque eso, eso es, ya he dado tanto tiempo que creo que ya debo pensar en mí. Un mensaje de pronto para los jóvenes, para que puedan cumplir sus sueños. Los jóvenes, los jóvenes. Solo la... Este, el positivismo, el soñar, el positivismo, la perseverancia, la perseverancia y ese valor de continuar hasta lograr el objetivo de la mejor manera. Es una entrega, es una entrega hacia lo que uno se ama. Como, como, si yo tengo plantas, si las plantas existen aquí es por mí, porque yo las amo y yo soy responsable de la vida de ellos. Así es que debo cuidarlas siempre. De lo contrario no debo tener. Si no tengo esas aspiraciones, no debería tener. Porque no quisiera que sufra, que nadie sufra, que todos sean felices, porque todos tienen derecho a la vida y a vivir de la mejor manera. La vida se la designa de acuerdo a la concepción de cada cual. Y la otra es de que prepararse siempre. Hay que aprender toda la vida. O sea, hay que aprender cosas positivas que, que nos permitan equivocarnos menos. Porque si no sabemos, somos problemas.